¿Qué tal amigos? Muy buenas noches a una edición más de Mirada Crítica. Mi nombre es Sixto Banda, representación del titular del programa Víctor Soler. Le mandamos un saludo. Y bueno, Chepe, Chepe, buenas noches. Buenas noches a todos los amigos del cuadrilátero. Ya estamos listos. Después de unas buenas vacaciones que nos aventamos ahí de Semana Santa, pues ya estamos de regreso aquí en Mirada Crítica. Y bueno, el día de hoy, pues tenemos invitados de honor, ¿no? Así es, tenemos dos invitados de lujo, de verdad, que ponen en alto el nombre de San Luis Potosí. Me acompaña Junior, Junior Matamoros. Y Mauro, tu compañero. Es mi tocayo, mi tocayo. Tu tocayo Mauro. Sí. Mauro Posadas. Mauro Posadas. Este, sí, fíjate que el día de hoy hay que portarnos bien, porque si no nos van a poner unos chingazos, ¿eh? Entonces, este, pues entrar de lleno a esta entrevista. Agradecemos el tiempo de, por venir aquí a esta subcasa de Mirada Crítica. Sabemos por ahí que el joven, pues, pues una gran promesa, ¿no? Una gran promesa del boxeo aquí en San Luis Potosí. Tiene, tiene facultades para llegar. Ha habido buenos resultados en el amateur, en la etapa infantil y juvenil. Sigue la élite, pero también tiene que estudiar. Es un complemento, ¿no? Tanto el estudio con el deporte. Más bien el, para mí, el deporte es un complemento de la vida. No es la vida. Ok. Bien preparado, ¿no? Primero que nada. Y digo, y en aspectos estudiantiles. Y creo que, aparte, este, Junior, pues por ahí, estás estudiando, estás estudiando en la Universidad Autónoma, ¿no? Así es, estoy estudiando en la Facultad de Derecho, abogado, por eso no, María Galeja, orgullosamente, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Eso. La Autónoma, muy bien. Y con buenas calificaciones, ¿no? Con 8.5 de promedio. Eso, ¿no? Está, está doble para que vean. Tenemos un estuche de monerías, tanto en la escuela como en el deporte, ¿no? Junior, bienvenido nuevamente. Me gustaría platicar un poquito contigo del tema. Platícame un poquito. Gusto, ¿estás peleando qué categorías, peso, cómo lo manejan en el mundo del boxeo? Bueno, recientemente cumplí los 19 años. Entonces, ahorita pasé a la categoría elite, peleé en peso pluma, 57 kilos. 57 kilos. O sea, y en el estado de San Luis Potosí ya estás rankeado, se podría decir. Sí, desde, ¿qué será? Desde los 14 años. 13 años. 13 años, sí. Ya, ya le gustaba levantarse sus trompos. De hecho, a los 13 años fue su primer subcampeonato nacional. Lo traigo. Sí. ¿Subcampeonato nacional? Sí, subcampeonato nacional celebrado en el Comité Olímpico. ¿Ahí en la Ciudad de México? En la Ciudad de México. Wow. Y, por ejemplo, Ernesto, es una proyección, porque creo que es esfuerzo, es trabajo, es dedicación, junto con el estudio que, al final de cuentas, ya estás en la Universidad Autónoma, que no cualquiera entra, te soy sincero. Yo también soy abogado, no quedé en la Autónoma, te soy sincero. Pero, bueno, pero al final de cuentas es parte de, ¿no? Sí, sí, sí. Y es de muchos, mira, lo que tú has logrado hasta ahorita y qué vas a seguir logrando, ¿sí? Está en la Autónoma y, al final de cuentas, los nuevos deportivos. Buenas noches. Así es, ¿no? La verdad es que felicitarte, porque, bueno, ahorita nos vas a platicar un poquito acerca de tu historia, de cómo empezaste tu carrera como boxeador y, al final de cuentas, pues, bueno, te digo, felicitarte, ¿por qué? Porque eres muy joven y para ser tan joven ya tienes unos muy grandes logros, ¿no? Por favor, gracias. Señor, platíquenos, bueno, vamos a empezar. A ver, tocayo, vamos a empezar a hablar de cómo se fue maquinando todo esto. Bueno, a partir de cuándo empieza Junior a quererse aventar sus moquetazos, ¿cuándo lo descubre usted y cómo es que empieza esa fusión entre los dos para venir con esa preparación que al día de hoy, pues, bueno, lleva el joven Matamoros? Junior llegó conmigo a los 10 años. Yo llegué al centro comunitario de la colonia Terremoto a trabajar ahí. Sí, recuerdo que él llegó vestido de karateka. No, no sabía ni qué onda, no sabía. No sabía, ¿por qué? Este, sinceramente yo lo vi y hubo algo que me llamó la atención en él, ¿no? No sabría decirles qué, pero sentí que él podía destacar en el boxeo. Bueno, él rápido se encargó de demostrarme que era el entrenamiento todo lo contrario para él, echaba relajo, se peleaba. Este, todo, incluso si ustedes vieran una foto de él, él pesa lo mismo en esta etapa de 19 años que cuando él tenía 10 años. Estaba re gorditito. Estaba, él padecía de obesidad. Igual que nosotros. Sí, él tenía muchos, muchos, llamémosle problemas que corregir, de actitud. Y, pues, bueno, la verdad, empecé a hablar con él, dábamos dos pasos, se regresaba tres, dábamos cinco, y se regresaba dos después, regresaba uno. Bueno, y muchas veces platiqué con él, muchas veces hablé con él sobre cómo creo yo que debe de ser la situación en su niñez, ¿sí? Voy a regresar un poquito. Yo tengo un concepto de que los niños deben aprender jugando al deporte que quieren. De cero a doce años, el deporte es recreativo, formativo. De los 13 a los 16, entro en una etapa precompetitiva. Ok. Formativa. Ya, 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 más formal, más serio. Ajá. Quiere decir que la competencia empieza a los 17. Pero el deporte toda la vida va a ser formativo, nos va a ayudar a levantarnos de una derrota, a aprender, a luchar por lo que queremos, ¿sí? Y, entonces, la verdad es que Junior iba, avanzaba, lo ponía a hacer, recuerdo una vez lo puse a hacer, este, sparring, y rápido se levanta y tira dos patadas. Tenías con el concepto de cara, ¿tú, Junior? Me entra ese concepto. Y yo me daba risa porque había unas personas que me decían, profe, que no le hagas la lucha, ese niño no sirve. Y a veces eso nos recuerda, en lo personal, la etapa, lo que uno vivió. Y yo soy de los que dicen, bueno, pues, me voy a encargar de demostrarte que sí sirve. Y que puede. Y no nada más que sí sirve, que va a ser más que tú y que muchos. Ahí empieza el reto, ¿no? Exacto. Nunca se los dije yo, nomás les decía, ¿qué les hace, hombre? Déjenmelo. Pero yo siempre platicaba con él y le decía a dónde quería llegar con él. A dónde, para lo mejor, ver lo que él no veía por su niñez, a dónde podía llegar. Entonces, le repito, fueron muchas veces. De hecho, a veces me sorprendía porque la mamá decía que tenía un niño y decía, pues, ojalá y me lo traiga porque no lo conozco. Entonces, por eso le repito, el deporte nos educa a ser buenas personas, más el boxeo, que ennoblece. El boxeador comúnmente es una persona noble. Se sube un ring, si ustedes lo quieren ver, se despedaza arriba del ring. Pero en el momento en que se ona la campana, se acabó. No hay rencores, no hay nada. Fue un compañero que me ayudó a superarme al más alto nivel para estar arriba de él en una clasificación. Sí, porque lo superé y me clasifiqué arriba de él. Ya estoy arriba de él. Sí. No tiene un golpe buscando lastimar. Busco un golpe buscando superar. Exactamente. Es muy bueno. Es una visión muy distinta a lo que nosotros como aficionados vemos. Sí, es que más aún en el deporte amateur. El deporte profesional es un tanto diferente. Sí, el deporte amateur es más cuidado. Me gustaría que ustedes hubieran visto al licenciado Contreras, presidente de la Federación Mexicana de Boxeo, cómo le va a los jueces árbitros cuando no paran una pelea a tiempo. Porque se dice, la pelea se debe parar en el momento preciso. Ni un golpe antes, ni menos uno después. Entonces, por eso le digo, o sea, esto es preparación y mucha disciplina. Al final de cuentas, la disciplina es lo único que vence en las capacidades físicas y mentales. Es correcto. Ahora, y retomando un poquito el tema de lo que menciona. Me llamó la atención algo que mencionó el profe. Llegó al terremoto. Ahí, este, usted puso su escuela. Lo, pues, es particular, tiene un apoyo. ¿Cómo es eso? Me contrató el municipio de San Luis Potosí. De hecho, todavía el día de hoy estoy contratado por el municipio. Ah, ok. Ha habido gobiernos donde he trabajado gratis. Ah, ok. O sea, se ha contratado, pero he trabajado gratis. Sí, sí, o sea, ha habido años donde, pues, me pagan un mes. ¿Trabaja como nosotros, por amor al arte, profe? Y hoy, hoy puedo decir que, a ver, que sí me pagan. No es el guineral. Yo le llamo esto mi vicio. Sí, ahí están las cervezas, ahí están las trasnochadas. Y realmente me gusta. Me gusta. Yo podría decirles, tal vez, sentimentalmente, que el boxeo es mi vida. ¿Sí? Su pasión. Su todo. Sí, la verdad, la verdad, sí. Pero a veces también se requiere una cuestión remunerativa para, sabes qué, pues, para seguir adelante. O eso va bajo sus propios recursos. Mira, durante mucho tiempo ha sido con mis propios recursos. Hoy, les repito, hoy sí recibo un sueldo. Qué bueno. En parte del municipio de San Luis Potosí. ¿Municipio? El municipio del profesor. Luis Ferro. Luis Ferro. Luis Ferro. Agradecerle también. O sea, digo, yo se lo agradezco porque, les repito, esto es un poquito más. Yo, 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 este, la verdad, nunca recibí apoyos. Si acaso, y todavía, bueno, ahí está en el cielo, también un tocayo. El ingeniero, el ingeniero, el ingeniero Mauro Ruiz Salvierna. Ah, cómo no, sí, 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 lo conozco. Este, la realidad, bueno, yo llegué al comité olímpico y no conocía a nadie en México realmente. Andaba en el CREA pidiendo una, una beca. El señor, en paz y descanse, era de Valles. Él se acercó a mí y me, me ayudó. La verdad, sí me sobran muchos dedos de la mano para, para mencionar a quien me ayudó. Sí, entonces, por eso yo, hoy que puedo, trato de sacar a los chavos. Ayudan los, oa, regresa un poquito a lo que usted ya ha recibido. Sí, más bien, bueno, por parte del ingeniero Mauro Ruiz, lo que él me apoyó y, 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 y por muchos otros, porque entre comillas yo gané seis medallas en campeonatos nacionales para, bueno, cinco para San Luis Potosí y una para Querétaro. Ah, también representó también a Querétaro. También representé a Querétaro. También fui a apoyar en, en un evento cuando estaba en México, una final, fui como representando a Tepito, contra una final contra Xochimilco, en un torneo. De delegaciones. De delegaciones. Entonces le digo, este, la realidad le digo, yo creo que el deporte es un transporte para formar mejor. personas útiles a nuestra sociedad. Totalmente de acuerdo. Yo soy una persona que se dirige mucho con, con frases. Y creo que debemos sacar a los niños y jóvenes de las calles para erradicar el pandillerismo y la drogadicción. Y la delincuencia, que ahorita está en la orden del día, ¿eh? Sí. Que hacen, por desgracia, los muchachitos o jóvenes que están en la calle, hacen la delincuencia hasta organizada, lo recluta, y vámonos. Y, caray, gracias al deporte, eso hablan muchas vidas en este caso. Hay una frase que dice, un deportista más es un delincuente menos. Pues, con mucha razón. Muy cierto. Muy cierto, de verdad. Junior. Junior. Vamos a platicar con Junior. Oye, Junior, a ver, para la gente que nos está viendo en la revista El Cuadratro. Bueno, preséntate y platícales tu currículum, platícales tu historia, platícales en dónde has competido y, bueno, pues también los éxitos que has tenido, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues mi nombre es Junior Adama Ana Matamoros. Actualmente tengo 19 años. Curso la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Boxísticamente, actualmente cuento con un récord de 70 peleas, 58 victorias, 12 derrotas y 20 knockouts. He sido dos veces medallista nacional de plata, campeón regional. He representado a mi estado en diversos tornos nacionales, en otros estados. Y, la verdad, pues, he competido en Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, Coahuila, Monterrey. Caray, bueno, pues a veces ya... Pasamos por muchos lugares. Pasamos por muchos lugares. Oye, y para un lado el tema de lo que mencionamos hace ratito. Viajas mucho, ¿sí? Y, final de cuentas, tienes objetivos, metas, logros que finalmente cumples por tu disciplina, por tu trabajo, por tu talento, por tu gran apoyo, tu entrenador, Mauro, el profe. Entonces, este... La verdad, mis felicitaciones para ti. Muchísimas gracias. De verdad, enormemente es un gran orgullo. ¿Y qué viene para Junior? ¿Qué sigue? Vas a seguir escalando. Obviamente. Bueno, pues, ahorita, tengo varios planes, tanto a corto, mediano y largo plazo. Corto plazo, pues, por ahora es terminar mi segundo semestre de mejor manera. Ese 8.5 lo quiero subir a 9. ¡Eventos! Este, eso es a corto plazo. Después, igual me voy a... voy a seguir peleando, voy a seguir compitiendo, porque, pues, nuestra aspiración sigue siendo la misma. Yo quiero representar a mi país algún día, ya sea en los Juegos Olímpicos, Centroamericanos, Panamericanos, Campeonato Mundial, pero yo quiero representar a mi país. O sea, mi sueño es portar mi uniforme en México. Y otra, mi principal aspiración es titularme en la carrera. Después de eso, quiero hacer una maestría y después de eso quiero hacer un doctorado en Historia. Ya después, pues, ya vemos qué se va... qué va llegando ya con todo eso. Muy bien. Oye, mencionaste algo. Tema que de tu sueño, que al final de cuentas, se puede lograr. Sí. Y muchas cosas que has logrado a corto edad, y al ritmo que vas, creo yo que sí lo vas a lograr. Gracias. Temas olímpicos. ¿Cómo? ¿Qué se necesita, profe Junior, para llegar a esas instancias? Porque mucha gente, Juan, los va a estar viendo y los vemos de que, ah, pues, están despeleados en las Olimpiadas, los vemos y todo, pero... ¿Cuál es el recorrer, el peregrinar, para llegar a unos Juegos Olímpicos? Cada año hay varios campeonatos nacionales. Viene, por ejemplo, ahorita, en estos días, el Festival Olímpico Mexicano. O viene el Campeonato Nacional Élite. Comúnmente, bueno, uno de los requisitos hoy con tantos organismos que hay, es pertenecer a la Federación Mexicana de Boxeo, que a esa vez está adherido al IVA, que es el máximo organismo amateur a nivel mundial. O sea, es asociaciones, federaciones y el IVA, ¿sí? Entonces, él tiene que clasificarse como campeón o mínimo subcampeón, ya esto lo determina la Federación, para tener la posibilidad de eliminarse. Programan eliminatorias. Si queda campeón, va a representar a México en la eliminatoria, donde es por zona. ¿Con el fútbol de CONCACAF? Algo similar, nada más que a diferencia del fútbol, no es lo mismo enfrentarse con Cuba en un cuadrilátero, que enfrentarse en un campo de fútbol. Sí, no, Cuba es potencia en cuestiones individuales, hasta el local es el béisbol. Sí, sí, entonces digo. No, prefiero el tema de la zona, un cubano, los puertorriqueenses, creo yo. Puertorriqueños, fuertes. ¿Puertorriqueños? Este, le repito, simplemente vámonos, no es lo mismo en fútbol de Estados Unidos que en boxeo, y vaya que Estados Unidos ya tuvo un cuarto lugar en fútbol, en un campeonato de un alto. Sí, sí, pero vamos, no es lo mismo encontrarse con un norteamericano, ya sea a veces en los mismos campeonatos nacionales, este, México-Norteamericanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos llevan una trayectoria más fuerte. ¿Sí? Entonces, por eso me repito, tiene que haber una preparación, tiene que haber ganar, anivecer el mejor primero de México, para eliminarse en su zona y poder llegar a unos Juegos Olímpicos. Entonces, esto mencionó que viene una competencia cercana, el Festival Olímpico. ¿Y ese cuándo es, Junior? ¿O cuándo es, profesor? Bueno, tengo entendido que ese ya dio arranque. Bueno, es la próxima semana, en esta semana de arranque. Como lo dije, ahorita en este periodo, pues, mi principal aspiración fue terminar mi semestre, tal cual. Este primer año, yo quise, la verdad, completarlo bien, porque el primer año es fundamental. ¿Sí? Todas las bases. Sí, o sea, yo quise iniciar con el pie derecho a la carrera, realmente. Obviamente, pues, esto no quiere decir que me vaya a retirar, que deje de pelear, porque, pues, yo todavía sigo entrenando, me sigo preparando, y, pues, voy para regresar y el regreso más fuerte. Así es, ¿no? Y vas a regresar fuerte. Así es. Oye, Junior, platícanos. Bueno, ustedes nos han platicado un poquito acerca de cómo han ido avanzando, las competiciones que han sido, en los nacionales, en toda esta parte. Nosotros hemos visto, inclusive, ya dentro del deporte profesional, que hay deportistas que señalan la falta de apoyos, por ejemplo, con la CONADE, para asistir a competencias. Entonces, esto, me imagino que también es parte de lo que vives día a día, la falta de apoyo, ¿no? Sí, sí, en algunas ocasiones, para ir a los nacionales, pues, yo recuerdo mucho un año en el cual tuve que, tuve que lavar carros. Tuve que lavar carros, tuve que estar boteando. El año pasado, para el Festival Olímpico, recuerdo que, en la Avenida de Carranza, estuve manopleando en los semáforos. Entonces, pues, ya yo llevaba mi cartulina, soy boxeador, mi récord y todo. Este, en cierta forma, pues, sí, o sea, muchos tenemos que pagar con nuestros propios recursos cuando vamos a competencias. Porque el Estado, a veces, se deslinda con diciendo, bueno, pues, ya te pagué el transporte, ya te di tu uniforme, ya con eso quédate. Digamos que les dan viajas. Sí. Y ya con eso ya... Sí, y póntelo para la foto, no te lo quites. Ya, ya apoyamos y ya, saliste la foto, ya, listo. Ajá. Entonces, te ha tocado estar tocando puertas. Sí, me ha tocado estar tocando puertas. Yo creo que es una de las partes más complicadas, ¿no? Además de lo complicado que resulta el competir, el vencer a rivales, pues, yo creo que esa parte también es bastante, bastante complicada, ¿no? Sí, porque además de luchar afuera, pues, tienes que luchar en tu Estado contra las personas que se supone que representan a la ciudadanía. Ahora, fíjate, mencionamos un tema del fútbol. El fútbol es el deporte, se puede decir, un número uno a nivel mundial. Popular, ¿no? Popular, me refiero, en ese aspecto, donde se maneja infinidad de lana. Ahorita, por ejemplo, yo escucho que al Atlético salieron a meter 150 millones de dólares, que fue una ciudad deportiva y todo. Pero veo competidores de voleibol, básquetbol, béisbol, boxeo, artes marciales, lucha libre. Por ejemplo, no recién apoyos. Hace poquito tuvimos la empatía de los buenos amigos de Los Rayos. Los Rayos de Plata. Igual, buscando apoyos y nada. Entonces, caray, ¿por qué existe, como uno sí, porque le conviene que es muy popular, y a Juan, un deporte que no está popular, no te apoyo? Son historias demasiado viejas. Ustedes conocen el camino a la presa. Sí. Ahí hay una excelente unidad que se le cedieron al equipo de fútbol, que es donde muchos deportistas de atletismo iban a hacer sus entrenamientos. Yo quisiera que esas personas supieran lo que es ir y correr en el cerro, el maltrato que hay en las articulaciones, y lo que ayuda después ir a trotar a donde hay pasto. Si digo, si supieran estas personas, no hubieran regalado esas instalaciones. Es muy triste lo que usted dice. ¿Ven un negocio? ¿Sí? Bendito sea Dios. Estaban felices soñando con un quinto partido. ¿Qué lugar? Les repito, si no saben, Estados Unidos ya logró un cuarto lugar. Así es. ¿Sí? Treinta y tantos. ¿Qué lugar de treinta y tantos logró Estados Unidos? Entonces, mi pregunta es, ¿sueñan con un quinto partido cuando reciben millones de apoyo y un deportista va con sus propios recursos? Ahorita, una muchacha, Potosina Fátima, acaba de participar en el campeonato mundial de boxeo. Le costó el viajecito alrededor de 50 mil pesos. Y de su bolsa. De su bolsa. De hecho, bueno, yo lo que quiero decir es que, bueno, el fútbol en sí es un deporte popular aquí en México. México es un país fútbolero. Esto también yo creo que nos lleva como a un convencionalismo social que el mexicano tiene. De hecho, yo estaba viendo cuando fue, bueno, la selección mexicana jugó contra Estados Unidos el miércoles, ¿no? Ajá. Quedaron 1-1. A mí el partido en sí, o sea, no se me hizo tan bueno, la verdad. No se me hizo tan bueno, la verdad. En un programa deportivo, un comentarista, no recuerdo el nombre, dijo esto. No es posible que Estados Unidos cada vez está más cerca de ser campeón del mundo que México, cuando Estados Unidos no es un país al cual le guste el soccer. Tiene otros deportes. El fútbol americano. El béisbol. El béisbol. El hockey. En los olímpicos arrasa junto con China. Estados Unidos y China siempre están en Cuba. Medalleros de ellos, ¿no? Están peleando siempre los primeros lugares medalleros. Pero nos encontramos en un estado donde el impode no tiene la visión para cuidar a los niños. Tristemente sacaron, antes había una categoría, llamémosle intermedia entre la élite y la juvenil. Que ya era de 19 a 23 años, ¿sí? Claro, el boxeo es un deporte donde se empieza muy joven. Pipino Cuevas fue campeón mundial a los 17 años. Un gran amigo de Corea de Morelos, Narciso González. A los 17 años se estaba enfrentando ya con todos los gallones para ser el representante de México en España 92 en Juegos Olímpicos. De hecho, dejó afuera a Mario González, un gran amigo también, que fue medallista de bronce en seguro 88. Mario quería ser el primer mexicano en ir a los Juegos Olímpicos y más aún siendo medallista. Pero en el impode, un día decidieron que, o la CONADE decidió que desaparecía en la categoría de 19 a 23. Así que lo único que queda es, pues, que se van al profesionalismo. Desaparece en la categoría infantil de 13 y 14 años. Yo quisiera que estas personas supieran lo que es realmente competir. Y perdón que le interrumpa, profe, pero tiene razón Ignacio que me está mencionando. Vemos Juegos Olímpicos, es raro actualmente ver medallistas de oro actualmente. Pero vemos profesionales, muchísimos campeones mundiales. Porque dice usted, se prefieren irse al profesionalismo, ¿no? Es que, mire, tristemente más el boxeo. Es un deporte para gente humilde, gente de escasos recursos, como lo es el fútbol en Argentina, en Brasil. Si usted se va a la historia, dígame el origen económico de Pelé, de Ronaldo, Ronaldinho, de Maradona, de Messi. Sí, entonces, en el boxeo es lo mismo. Comúnmente se viene de gente de escasos recursos, ¿sí? Gente que no tenemos realmente quien nos pague una trayectoria. Hoy cuesta $7,500 la inscripción y hospedaje y alimentación, por ejemplo, del Festival Olímpico. Mi pregunta es, ¿el INPODE, San Luis Potosí, con cuánto apoyó a cada uno de los deportistas que van? Porque llega el muchacho con su medalla y es un logro del INPODE, ¿eh? Sí. ¿Y la foto? ¿Y la foto? No te quites el uniforme, póntelo a cualquier evento que vayas. Cuando Junior ganó su primer medalla a los 13 años, le tuvieron que prestar un uniforme que dije en la San Luis. Y en su momento, ¡uy! Representante de San Luis Potosí, ¿eh? San Luis Potosí, son los periódicos así. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no invierten realmente el dinero en lo que deben? Hubo un año o un momento en que el tenis en Estados Unidos, que es un deporte élite, el uno y dos del mundo habían salido de canchas públicas. ¿Por qué, benditos no buscar crear la semilla del deporte? ¿Sí? ¿Sí? Repito, el deporte es un complemento de la vida. Está comprobado que el deportista adquiere una habilidad de un 30% más de capacidad intelectual. Entonces, ¿por qué no invierten, por qué no dejamos de ver en donde quiera vemos una cancha de fútbol y una de básquet? Y es la unidad deportiva. Sí. ¿Ustedes van a la unidad deportiva más aquí en Soledad? Y ven las pistas de atletismo donde apenas cabe una persona. Pequeñas. ¿Cuántos accidentes se han creado? ¿Por qué no piensan en grande? ¿Sí? Hace un poquito, yo le presenté a un muchacho, a Junior, pero ya no es tan muchacho. ¿Sí? Todo el mundo ha oído hablar de los kenianos, ¿no? Ah, ganadores con maratones son lo mejor. Bueno, pues este muchacho que yo le presenté a Junior, le ganó a los kenianos. Le ganaba en competencias a los kenianos, por lo menos los que andaban aquí. Los maratones le ganó. Le ganaba. Disculpe, no recuerdo el nombre, pero su apodo le decíamos el zorro. El zorro. Sí. Entonces, repito, ¿cómo quieres tener un buen deportista si tu gobierno no inviertes? ¿Cómo quieres dejar ser el segundo país con mayor obesidad en el mundo? Ahora. Si no, si no, si no creaste el hábito. O sea, inviéntele. Ya vimos que México no es futbolista, por lo menos porque ya no van a los llanos. Exacto, ya son los apadrinados prácticamente. Hubo un célebre empleado del impode que dijo una vez, es que, profe, el deporte es para el que lo pueda pagar. Y él le dije, bueno, pues tienes razón. Desgraciadamente. Desgraciadamente tienes razón. Porque si el impode trabajara con empresas a las cuales ellos pudieran vender esa publicidad. Ustedes saben bien que esto es caro, la publicidad, o sea. Los patrocinios, todo eso. Por eso, pero ¿cuánto vale el que salga un deportista en la tele aquí con un cuadrito en la marca? ¿Cuánta publicidad le puede dar? Y eso coge nada, nada. Por eso. Entonces, tienen que trabajar. O sea, por eso los países élite son grandes. China, un ejemplo. Si yo no estuviera en China, imagínense, becado, pagado recién un sueldo ahorita que está entrenando. Y ha sido sus 19 años, ya estuviera ahorita para este ejercicio de Juegos Olímpicos. Ya, te vas, órale. Tienes talento, tienes talento ranqueado, vas. De hecho, bueno, yo... ¿Por qué en México no? Sí. De hecho, bueno, yo razonando esto, pues uno se pone a pensar, uno de chavo, entre sus fantasías. Entonces, uno dice, ok, si yo realmente, si en mis ratos, yo digo, si yo estuviera en un puesto público, en algo así, o sea, yo me pongo a pensar y yo diría, oye, pues, ¿qué no haría yo? O sea, no sé, y como le digo, en unos ratos que uno se pone a pensar, pues yo a veces digo, ok, ¿por qué no empezamos a ver esto desde las escuelas? Por ejemplo, el caso de Estados Unidos. Una escuela de Estados Unidos, desde ahí te los van canalizando, ok, él es bueno para el atletismo, o sea, hay club atletismo, incluso tiene el club de boxeo, el club de lucha. Este, ¿por qué no se hace una cultura así de deporte desde las escuelas? ¿Por qué no ves a los talentos desde que son pequeños y los vas siguiendo, vas encaminando, los vas canalizando? Es lo que, y es lo que uno piensa, oye, ¿por qué no invertimos en esto? ¿Por qué no invertimos más en los niños? O sea, en realmente una educación de calidad, tanto física como mental. Exacto, te ponía un ejemplo ahorita de en China. Las niñas gimnastas, sabes que China es potencia número uno en gimnasia, y no hay niñitas que están desde los cinco o seis años practicarle aptitudes, vas, pero también estudias. No, y va al complemento del estudio con el deporte. Si bajas tus calificaciones, te vas, y si bajas el rendimiento, al estudio. Entonces, caray, a pesar que es un gobierno que es comunista, el chino, y digas, bueno, caray, estamos capitalistas aquí en México, no tiene por qué estar peleado una disciplina así como los chinos. Entonces, Cuba, una economía muy débil, y tiene excelentes deportistas. Excelentes médicos. Médicos. Médicos, ajá. Abogados, o sea, un talento impresionante que sí. Tú tuviste el gusto de estar en Cuba. Sí, sí, como no, y son buenos para todo. Sí, son buenos para todo, y la verdad es que, pues ahí volvemos a lo mismo. Ahí lo que sucede, a final de cuentas, son los señores políticos que manejan un país. A final de cuentas, volvemos a lo mismo, nos preguntamos por qué en México no podemos trascender en muchísimos deportes habiendo tanto talento. Pues volvemos al inicio. Es política, señores. Y la política la manejan, los señores dicen, no se cuello largo. No se cuello largo. Le voy a poner un ejemplo por él. Hace poquito estaba un director de, ya no quiero decir de qué, de dónde, pero lo trajeron de México. ¿Cuánto cree que le haya costado el cambiar de ciudad, el llegar a vivir aquí? ¿Qué en San Luis no tenemos personas con capacidad? En todos lados. Digo, ya nada más imagínense, usted se va, estuvo en Cuba. Así es. ¿Cuánto le costaría, a ver si se va a vivir a Cuba, cuánto le hubiera costado, si se queda a vivir en Cuba? Este, pues, muy barato. Muy, muy barato. De hecho, pues sí, era una de las cosas que me sorprendía bastante el tema de las monedas, todo esto, la economía en Cuba. Y la vida que uno se pueda como turista, pues era, era bastante, este... Pero, pero, ¿cuánto le cuesta trasladarse de la Ciudad de México a San Luis Potosí y comprar una casa? No van a querer vivir en... Bueno, quise vivir a Lomas, luego, luego, ¿no? Sí, entonces, por eso les digo, o sea, tienen que, o sea, tienen que tener gente con capacidad intelectual que les permita tener visores que digan, queremos llegar a esto como país. Entonces, realmente queremos tener deportistas élite, realmente queremos tener profesionistas élite, ¿sí? Y no, y, pero no lo hay. Gente que se quiere, pues, realmente venir a vivir de una grandeza que realmente a veces, a veces es falso que la hayan tenido. Porque si tuvieron esa grandeza, debieron haber pasado por ciertos puntos. Y hoy que están arriba, lo único que tienen es la necesidad de llenar sus bolsas. Lamentablemente. Pues bueno, fíjense que es un tema, creo yo, que nos llevamos mucho más tiempo, profe, junior, chepe, creo yo. De hecho, dentro del tiempo ya nos está, nos está comiendo, ahorita aquí. Sí, ya, se va a devolver el tiempo, y pues mucha, mucha plática que hay acerca de... Hay mucho tema, ¿eh? Creo yo que estamos viendo la puntita del iceberg, pero al final de cuentas falta un mundo de cosas. Sí, todo lo que, lo que falta. Lo que conlleva, lo que es, y al final de cuentas, pero lo tomo yo, de verdad, nuevamente, públicamente, felicitarte, junior. Muchas gracias. Profe, igualmente, excelente trabajo que han hecho. Sigue estudiando, titúlate, y me gustaría verte en unos olímpicos. Muchísimas gracias. De verdad. Te esperemos que así sea, y pues, vamos, puede ser doctorado. Exactamente. A ver si sigue viniendo aquí a Mirada Crítica. Por favor, ahí, aquí estás allá, los espectadores tipo Canelo, vas a estar así, a ver si se te acuerda de nosotros. Yo, siempre que inviten, yo voy a estar aquí, o sea, yo realmente estoy dispuesto a una segunda parte, porque es un tema muy grande, y yo creo que nos merecemos una segunda parte, la verdad. Bueno, supuesto que sí, claro que sí. La vamos a ir por ahí agendando, la vamos a ir preparando, precisamente porque, pues, nos quedó mucha plática por delante, ¿no? ¿Algo más que quieran agregar, profe, junior? Bueno, pues, yo quiero agregar que, tocando el punto que habíamos dicho sobre cómo estas personas llegan al poder, lo único que buscan ya es la necesidad de enriquecerse, me vino a la mente un pensamiento de un filósofo, no, sí, de un filósofo, que dice, el ser humano es bueno por naturaleza, pero conforme va creciendo, la sociedad lo corrompe. Y aquí es lo que vemos, es lo que vemos, o sea, todos por naturaleza somos buenos, pero la ciudad poco a poco te va corrompiendo y vas cayendo en esos actos de corrupción. Exactamente. Y más que eso de la costa, usted dice que, que, ¿cuánta transformación? Profe, algo que quiera agregarle aquí al público de mirada crítica. Yo nada más quiero agregar algo, hace años escuché una frase, que dice, si con mis acciones logro que una sola persona tenga una esperanza de mejor vida, no habré vivido en mal. Martín Lótarquil. Buah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, excelente frase, Chepe, algo que quieras agregar. Pues nada, este, agradecerles a toda la gente que está al pendiente de Revista El Cuadilátero de Mirada Crítica, no se pierdan esta sección, por ahí la próxima semana estaremos de nuevo aquí con ustedes el próximo miércoles con un invitado, este, todavía no se los vamos a decir, pero esté al tanto y pues arriba mis pumas, mañana le ganan a la América. Que viva. Hasta luego.